Me empeñé en demostrar Que con besos sin entrega Que sin placeres que aferran Y a tan cuerpo y alma podría ser feliz Y te hice sentir Segura como la hebra Que envuelve y enreda Sabiéndote reina sintiéndote así Y a otros vas Aquel amor, aquel sabor que no provee Aquella voz, aquel te quiero que no escuche Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperé Dime con quien Sea quien sea y como sea Quiero entregar Rojas caricias Que me han quemado por escapar Y que guardaba Y cuando quieras sentí estrenar Que a otros vas Que a otros das Aquel amor, aquel sabor que no provee Aquella voz, aquel te quiero que no escuche Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperé Dime con quien Dime con quien